Hace nada publicamos más spoilers sobre el especial de navidad 2020 de Minecraft Y ahora venimos con esta noticia sobre un reyway 2020 que está preparando Minecraft ¿No es genial que cada vez hay más hype? Pues yo soy Amso74, administrador oficial de Minecraft Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Amso74 y si chicos Anoche en llamada con Minecraft me comentaba que aparte del especial de navidad Que se estrenará este 19 de diciembre Tendremos dentro de una semanita un Minecraft Rewind 2020 que Mike está preparando Ojo que no solo le averigüe esta información Sino que logré que me pasara la instrumental que tendrá aquel reyway Pero la pregunta es ¿Es una nueva parodia musical con reyway incluido? ¿O será una nueva parodia musical de todo lo mejor que hizo Mike el 2020? ¿O un video con varias animaciones barra dibujo que hicieron sus suscriptores? Dejo de hablar y te pongo aquella pista para que escuche esta melodiosa canción Si quieres ver más videos míos en la descripción del video tiene mi canal Para que me des tu increíble apoyo Ahora te dejo una pequeña partida que Mike la grabó con los compas En el cual está súper divertido Así que no puedes perdertelo Así que vamos pa' allá Tú, Athenix Empieza la guerra entre perros y gatos Esa como me tocó Que impostor vas a ser la primera víctima, chaval Me he visto Víralo hoy en tus ojos ¡No vi en tus ojos! ¡Qué asqueros! Y no nos toca A mí este juego Este juego tiene algo No sé si decir mágico Porque no me parece mágico Me parece una asquerosidad Y es que Hay gente que le toca siempre O sea, a Athenix Vamos a ir lejos de Athenix Porque seguro que es otra vez ¿Vale? Hay gente que le toca siempre Ser impostor Y hay gente que nunca Y yo tengo rachas O sea, unos días no me toca nunca Y otros días que me toca todo el tiempo Por ejemplo Cuando dice El directo con TheGrefg Y... Y va ahí toda esta gente Ese día, por ejemplo Pues no sé Debió de ser mi día Tuve buena suerte Y me tocó... Un montón de veces O sea, creo que jugamos No sé si Diez partidas Jugaríamos a lo mejor No sé Y a lo mejor me tocó En cuatro O sea, es casi la mitad de las veces Está muy bien Pero por ejemplo El otro día Me acuerdo que estuve jugando Con esta misma gente En plan Con Pledge, con Rodney Con Trolli Con Sparta Y estuve No sé A lo mejor Doce horas jugando Porque estaba grabando ¿Vale? Y en doce horas No me tocó ni una vez O sea, pero ¿Sabes lo que son doce horas? O sea Que te levantas, desayunas Te pones a jugar Y de repente es por la noche Y no me había tocado Mira como ¿Qué? He encontrado el cuerpo De Casimo Casi puse como siempre ¿Por qué siempre muere Casimocho? Justo a la izquierda Del botón de emergencia ¿Vale? Estaba ahí tirado Y no ha sido ¿Con quién estaba Francisco? Yo, yo, yo Francisco no ha sido Porque iba detrás de mí A no ser que lo hayáis matado Vosotros dos Es verdad Acúsame Acúsame Es sospechoso Trolli ¿A quién viste salir De la cantarilla Trolli? Comienzan los Trolli No, en esta partida No he visto a nadie Salida Ah, bueno Estaba con Mike Estaba con Mike abajo Sí Yo me he rayado un montón Porque estaba con un heranje Y de repente ha salido En plan Ha muerto uno Y el color caca Se parece al de Trolli Uy Yo no he visto nada Sospechoso El negro Y no Yo no Ya es que no me he fijado En nada De con quién he herido Tu forma de hablar Mi acabo de despertar Me acabo de despertar Pobrecito Falte Creo siendo experto aquí de directo. Vale, a ver, tenemos aquí una tarea. ¿Qué? ¿Aquí hay aquí una tarea? Ah, hay dos cables por aquí. Vale, pues tratamos los cables. Te lo digo, este mapa no me lo conozco muy bien, aunque lo he jugado muchas horas, pero es que esta es más grande y tiene muchas misiones. Y, o sea, hay otros mapas que a mí no me engañan, ¿sabes? Que, por ejemplo, se pone uno, se queda quieto en un sitio y como se quede quieto de más tiempo, yo tengo los segundos contados, ¿sabes? Si hay otro mapa. Pues te digo, tú eres el impostor porque has fingido hacer una tarea y no te ha dado tiempo a hacerla, o te has pasado de tiempo. Pero aquí no. Aquí ya ves que me está intentando ir por un sitio y ni siquiera podía. Y por aquí... Vale, vamos a desactivar, a desactivar, a activar esto. Aquí, por favor. El que viene conmigo debajo es Trolli, creo. El Trolli Active puede ser malo, ¿eh? Porque él no juega así normalmente. O sea, él cuando es bueno... Tú, 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 que esto no desactivan. Que no desactivan. ¿Oye? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Qué ha pasado, Ani! ¡Trolli! 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 ¡Trolli, no! ¡Escuchad! ¿Qué pasó? ¡Pero me voy a cagar! ¡Uy! Espera que estoy sin mutear. ¡Me voy a cagar en todo! ¡Me voy a cagar en todo! ¡Eh, tío, osa! ¡Porque siempre a mí... ¡Matará al negro! ¡Matará al negro! Es que yo al final, yo ya... ¡No! Había cinco, pero realmente junto con Mike había otras dos personas. Creo que era... Creo que era... Creo que era... No sé, yo recuerdo uno a Zenith, que tiene que estar ahí porque lo ha reportado y... Sí, yo, 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 yo. Y Francisco, exacto, yo no recuerdo a Trolli ahí. Yo llegué, en plan... Yo vi a Mike estaba bajando de ahí, sí. Entonces, que Zenith esté reportando tanto, me da la situación de que se... ¡Que estaba bajando de ahí! Yo creo que es así. Yo también pienso que Zenith. Porque Zenith no estaba ahí. ¡No, ya! ¡Señor, ya! ¡Señor, ya! A ver, a ver, a ver. ¿Quién estaba ahí? ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡Plech, el fútbol! ¡Plech, el fútbol! ¡Plech, el fútbol! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La prueba es que Zenith siempre es maldetamente culpable! ¡Porque le tocan todas! ¡Es una rat... ¡Pues top! ¡No! ¡Que lo fútbol! Habían tres personas. Pero vota por alguien. Es Francisco, a Zenith y Mike. Y uno por los dos ha sido. Y tú me estás diciendo que alguien que no estaba ahí. ¡Echo segundos! ¡Echo segundos! A Zenith, a Zenith, a Zenith fuera. ¿Yo por qué? ¡Yo te pido hasta el final! ¡Por matarme a Zenith! ¡Puede Mike caer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldita rata! ¡Maldita rata traidora! ¡Vamos! ¡Qué asco, chaval! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡Qué... ¡Pero a Zenith! ¡Por qué siempre a mí! ¡Cuánto odio! ¡Y se mutea! ¡Es que encima! ¡Encima a Zenith me mata y luego ni me da conversación! ¡Pero! ¡Pero haber! ¡Subido! ¡Vale que ahora grabas con Willyrex! ¡Pero pinche profeta mesías de mi Dios! ¡Háblame! ¡Ey! ¡No me habla nada! ¡No! O sea... ¡No! ¿Habéis visto qué asqueroso? ¡Maldito impostor! ¡Anda! ¡Que se vaya a tomar por saco! ¡Vale! ¡Sí! ¡Que me deja solo de verdad! ¡Que no habla! ¿Sabes? ¡Qué asqueroso! ¡Vale! A ver... Voy a seguir haciendo mis tareas solo para ayudar a mi equipo a que no ganen los impostores asquerosos Es que flipo. O sea... Dos partidas y las dos me han matado nada más empezar. O sea... Yo no entiendo qué les pasa a esta gente. O sea... ¿Cuánto odio que les he hecho yo? O sea... Bueno... ¿Qué le he hecho a Zenith, eh? Porque es a Zenith que me está matando al principio todo el rato. ¡Hombre! ¡Casimocho! ¡Está muteado! ¡Te han matado! ¡Casimocho! Bueno... Efectivamente, señor. Me han arrancado la cabeza. Y fue también el gato y su compañero. ¿Cuál es su compañero? O sea... El gato es a Zenith. No sé si lo puedo decir. Eh... Sí, porque están todos los mamuteados. Eh... Lina. Lina es la otra. Yo sospechaba... Estaba sospechando justo de Trollino cuando me... Me mataron. Porque Trolli, cuando es el asesino... Eh... O sea, cuando es inocente siempre está espiando. No hace nada. Y estaba fingiendo hacer tareas el Trollino. Bueno, estaba haciendo las de verdad, ¿no? Pero... Como nunca las hace, pues no me lo creía. Claro. Y los dos iban de la mano caminando. Y yo dije, bueno... Voy de a tres. Así no me matan. Me mataron y se fueron riendo. Bueno, hacéis cuánto odio me tiene, eh. O sea... Ya dos veces. Eh... La próxima partida lo tenés que matar, sí o sí. Sí, hombre. Es que el problema es que le va a tocar a él y me va a volver a matar. ¿Entonces votémoslo? Sí. Antes, en plan... Eh... Le tiramos preventivamente, ¿no? Tocó el botón y... Oye, gente. Antes de que hacer irme a matar, tiré el no al vacío. Sí. Lo vacío. Ya acabo. Ya acaban mis tareas. ¿Te han matado? A mí... Sí, me ha matado el Lina, guacho. ¿Cómo lo sabes? Sí, sí. A ver, voy a seguir aquí. Te dejó el lecano, ¿no? Pero el lecano que te dejó. Sí, sí, sí. Tipo dije, esto es la misión más peligrosa del mundo. Ahí me va a apuntar aquí justo. ¿Cómo está Lina? Ostras, tiene súper cuartada. Viene con todos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacen aquí? Va a pulsar el botón. Está haciendo muy bien, Lina. Sí, 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 sí. A ver, Lina está por ahí. Ah, claro. Tiene que arreglar la luz. ¿Cómo va de valiente ella, eh? La primera. Sí, sí, sí. Cómo se nota que... Que no le tema nada. Tiene horas de juego. Lo suyo es que se encargue al primero que sigue y se va a esconder rápido. A ver, aquí llegan los demás. Mira, apete. No, va a arreglar a ella. Sí, ahí está. Yo hasta terminé mis tareas, ¿ustedes? Yo también. Ya, igual, igual. Eh, que se cerró con la espalda. Ah, no. No, hombre, pero si lo mata ahí es un canteo. O sea, ¿con quién habrá sido? ¿Te imaginas? Se encierran las puertas con ellos dos dentro. Luego se abre ahí un cadáver. ¡Pues así lo ha hecho! La pilladísima. ¡Pilladísima! 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 ¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas. Ok, es Lina. ¿Qué? ¿Cómo has reportado Trolli? ¿Cómo has reportado Trolli? ¿Cómo has reportado Trolli? ¿Por qué? Sí. Deutsch B. ¿Por qué? Es Lina. Porque la vi a Lina correr hacia donde yo estaba y cuando yo subo en una esquina, veo el cuerpo de Rodney botado en el suelo. Ah, Rodney estaba con Lina, es verdad. ¡Claro! Rodney estaba con Lina, es verdad. En parte yo nos fuimos y Lina se quedó con Rodney. Cuando me Fukuyo. ¡Ya está! Ya está. ¡Voy a la cámara! ¡Ya está! ¡L pidadísima! ¡Lina! ¿Que me tapió? ¡Que me tapióvä! Eso es lo que pasa cuando asesinas a mis amigos. Pero está viniendo este juego, por favor díaz, una ¡Lina! ¡Lina! ¡ الق soulusa! ¡Puyado, curado! Buenísima gente Buenísima Otra vez me expulso ¿Pero qué no prueba?